Hola, ¿sabéis por qué estoy aquí? Hace dos semanas descubrí que el ayuntamiento había propuesto hacer un vídeo para concienciar la sociedad sobre el papel de la mujer en la ciencia y me puse a investigar. Un mes antes, mi madre y mi padre me habían regalado un libro sobre 50 mujeres científicas. Este libro me ha ayudado mucho a elegir a las tres mujeres de las que os voy a hablar hoy. Nettie Stevens nació en Vermont en 1861 y siempre trabajó para pagarse los estudios. Su interés por la genética la llevó a preguntarse qué es lo que determina el sexo. Nettie se doctoró en Stanford y estudió las células de escarabajos y moscas de la fruta. Tras muchos años estudiando células, se dio cuenta de que el cromosoma I es determinante para el sexo, con lo que terminó con muchos siglos de ideas erróneas. Su trabajo fue ignorado, por lo que nunca recibió el premio Nobel. Esther Lederberg nació en Nueva York en 1922 y consiguió estudiar gracias a varias becas, ya que su familia pasó por muchos apuros económicos. Fue una gran microbióloga. Esther observaba células cuando se dio cuenta de que algunas estaban mordisqueadas. Se trataba de un virus que las invadía pero no las mataba. Era el fago lambda, que ha sido usado como factor de clonación desde entonces. También ideó técnicas de laboratorio para estudiar las mutaciones de las bacterias y junto a su marido demostró que las bacterias pueden mutar espontáneamente. Joshua Lederberg recibió el premio Nobel en 1958. No la mencionó. Ella tuvo dificultades para obtener un puesto en la universidad. María Blasco nace en Alicante en 1965. Se doctoró en el grupo de Margarita Salas y es actualmente la directora del Centro Nacional de Estudios Oncológicos de Madrid. María es bióloga molecular y se ha especializado en el estudio de los cromosomas. Ella trabaja en conocer los mecanismos que controlan la longitud de los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, y una enzima muy especial, llamada telomerasa. Con ellos podríamos retrasar el envejecimiento y evitar el cáncer. María es una de las científicas españolas más reconocidas. Yo quiero ser como ellas. ¿Y tú? Yo quiero ser como ellas. ¿Y tú? Yo quiero ser como ellas. Yo quiero ser como ellas. Gracias por ver el video